Con una ceremonia de conmemoración de los 307 años de historia, autoridades estatales y municipales involucradas en educación y cultura, realizaron un acto cívico por la Fundación de Chihuahua en la Plaza de Armas. Encabezó la ceremonia la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván, acompañada del Gobernador Javier Corral y el Secretario de Educación Pablo Cuarón, también como invitado especial el Presidente Municipal de Huetozingo, Puebla. Realizaron la Guardia de Honor bajo la estatua de Antonio de Sayuyoa, para luego escuchar la historia de la Fundación de Chihuahua por parte del cronista de la ciudad, Rubén Beltrán. El cronista resaltó que los chihuahuenses conmemoramos hoy no solo el pasado, sino el presente, coincidiendo que además de tener una bella ciudad, inicia un ayuntamiento presidido por primera vez en nuestra historia por una mujer, cuya presencia engalana esta nueva etapa que queda en la memoria de la ciudad. La alcaldesa comentó, ante el camino de la historia, que representa la resistencia indígena, pero habló además del mestizaje y la colonización, así como de los nuevos retos a nivel mundial de los alcaldes. Dijo, Chihuahua debe encaminarse. Aprovechó para referir los cambios de la ciudad con la llegada de un nuevo gobierno, la promesa y compromiso de procurar el equilibrio ante la sociedad chihuahuense. Sostuvo que para que la ciudad esté a la altura de la realidad, buscará la inversión de empresas en la ciudad, a fin de generar más empleos. Destacó que deben ser empleos bien pagados, porque no existe prosperidad si no existen condiciones mínimas de empleo.